¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato de la Capitana Ersa y su vanguardia. Los cachas sombríos los atacaron en paso del risco rojo. ¿Ersa? ¿La hermana de Erend ha muerto? ¿Cómo es que sabes su nombre? Conozco a Erend. Llámalo. Debo hablar con él. Dudo que Erend, el nuevo Capitán de la Vanguardia, un hombre afligido, quiera perder su tiempo con una forastera amugrienta. ¡Aloy! ¡Estás viva! Creía que estabas muerta. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Ah, no mucho. Un poco. Estás viva. Esto hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar. A solas. Y tienes que recomponerte. Por aquí. ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Bien. Solos como me habías dicho. ¿Qué querías decirme? Ha pasado mucho desde que hablamos. La prueba fue atacada por un grupo de asesinos. Pocos sobrevivimos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña. Algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí, por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Debo encontrarlo. Tiene que contarme lo que sabe. Pero... ¿es un amigo? No. Es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué quieren, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero... ¿él...? ¿esto...? No necesito que lo entiendas, Seren. Solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Vete a saber dónde está. ¿Hay algún lugar que frecuente? ¿Lugares a los que vuelva? Una casa. Aquí, en Meridia. Vale. Pues llévame allí. Para registrarla. De acuerdo. De acuerdo. Mientras esté yo, para supervisar el registro. He oído lo que le pasó a Ersa. Lo siento. Sé que era especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandora. Pero me centraba. Ahora tengo que estar a su altura. Pero aquí estoy. Dando tres pies. Yo... también perdí a alguien. En la prueba. Al hombre que me crió. Se llamaba Rust. Eso es terrible. ¿Por qué siempre que a alguien le ocurre algo terrible, todo el mundo le cuenta lo peor que les ha pasado? Como si así fuera más fácil. Sí. No sé por qué. Da igual. Hay algo que me quisieras contar. Tengo que ver la casa de Olin. Ya. Vale, vale. Vamos. Hay mucha gente y todos hablan a la vez. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso. Solo bebo. Esa chica es... ¿Una nora? Parece que últimamente dejan entrar a cualquiera en la ciudad. Tengo los mejores artículos. ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren, deberías clamar venganza. Tu hermana asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más, Skordia, despreciable. Y te meteré en una celda yo mismo. Fuera de aquí. O te echaré a patadas en el culo. ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? Ahora no. Vale, ¿cómo vamos a entrar? Ah, ha sido... sutil. Aquí estamos. Intenta no romper nada. Eh... aparte de la puerta. ¿Todo esto para uno solo? Compensa tener contactos en la corte del rey Sol. Esta esquina de la alfombra está deshilachada. Y el suelo está desgastado. Veamos qué hay debajo. Eh, ¿cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave imposible. Es una escotilla fabricada por los Oseram. Nada la atravesará. Ya lo veremos. Deberías dejarlo, chicas. Pierdes el tiempo. Parece grande y pesada. Podría hacer mucho daño si se cayese. Vamos a darle un empujoncito. Es que no te dije que no rompieras nada. Vamos a darle de acuerdo. Vamos a le dub routine. Vamos a le dub деле. Estamos subiendo shotsки. ¡Suscríbete que no rompo el maestro que durante este tiempo ha llegado aっていう partidos. ¡Suscríbete al maestro! Si. Sirve y vivirán, desobedece y les abriré la garganta y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos. Debió obedecer para que no los mataran Parece que tenía un diario ¿Olin? Sé que sabía leer contratos, pero no lo tenía por un poeta No hay duda Olin sabía que me buscaban Un mapa Los glifos son sitios que ha visitado Aquí está la prueba Lee la última página Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme Se hacía llamar amigo Ese tramposo traicionero ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? El foco Revela lo invisible ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual El dispositivo es igual, pero... El dispositivo puede mostrar lo invisible Déjame ir, Eren Solo quiero que me ayudes, Aloy Debo saber quién mató a Ersa No solo el ejército de los Karyas sombríos Eso ya lo sé Sino los soldados que lo hicieron Lamento lo de tu hermana Pero esa es tu guerra, no la mía No actúes como si no fuera personal Viniste a cazar a las personas que casi te matan Y que masacraron a tu gente ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del Risco Rojo Donde encontraron el cuerpo de Ersa Y te esperaré allí Solo necesito tu foco unos minutos No me hagas suplicar El paso del Risco Rojo Veré qué puedo hacer Tú los ves Y ellos a ti no ¡Kid! 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 ¿Esto es lo que pretendes? ¿Devolver a la vida estas cosas antiguas? Nos servimos de su poder. ¿Máquinas diabólicas de debajo de la tierra? Es una pesadilla. Pesadillas, sí. Los peores sueños de nuestros enemigos cumplidos. ¡Sí! ¡Alzaos! Adiós a cazarlo a solas. ¡Esas cosas nos destruirán a todos! Solo destruirán a nuestros enemigos y nos devolverán las tierras que nos arrebarán. El foco dejó de funcionar. ¡Registrad la zona! ¡Podría haber intrusos! Perdona esta intrusión, Aloy. No me has dejado alternativa. ¿Quién eres? Una parte interesada. Sus focos están desactivados, pero no sé cuánto tiempo. El resto depende de ti. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya es suficiente. Hora de acabar con esto. No suplicaré por mi vida. Pero si queda piedad en ti, libera a mi familia. Por favor. ¿Y dónde están? Mi foco grabó la localización. Siempre hay guardias allí. Pero parece que sabes apañártelas. ¿Vas a perdonarme? ¿Después de lo que hice? Sí. Forja una nueva vida. Una más digna. Entonces viviré el resto de mi vida en deuda contigo. Ve al lugar donde retienen a tu familia y espera a que lleve. Sus vidas serán las primeras que salves. No me gané tu misericordia. Pero daré la vida por ser digno de ella. Te estaré esperando. No me ganasse. No me gané tu necesitas. Me gané. Tal vez me gané tu familia. Te estaré esperando. No me gané tu compromiso. Gracias por ver el video.